A Barbarita, hiciste un gran trabajo y créeme, te colaste en el corazón de todos nosotros. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo que he podido estar aquí, conectar con ustedes ha sido maravilloso. Y qué lindo poder tener una amistad hoy por hoy, conversar, comunicarnos, siempre de lo que esté en mis manos, sabes que aquí estoy. Muchas gracias por todo el ánimo que me has dado. Te queremos, Barbarita. Muchísimas gracias por todo lo que entregaste en este programa. Y nos quedamos con tu carisma, tu simpatía y ese gran corazón que tienes. Ecuador, de esta manera le decimos hasta mañana. Arrancamos ronda nueva, la Tecnocumbia y así finalizamos el programa. Bárbara Fernández le dice adiós a Soy el Mejor.